¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Altavoz. Nos encontramos en el municipio norteño de La Oliva, donde nos vamos a trasladar ya mismo al cotillo para hablar con la sexóloga y trabajadora social Alejandra Batista. ¿Por qué? Porque el programa de esta semana va centrado en esto, en la importancia de la educación sexual. ¿Cómo deformados estamos en este ámbito? ¿Cómo de importante es que la sociedad en general tenga conocimientos en materia de educación sexual? Alejandra nos lo va a contar en unos instantes. Del cotillo nos trasladaremos hasta Lajares, concretamente hasta el CEIP Lajares, para hablar con la directora del centro, un colegio que desde edades muy tempranas, desde los tres añitos, ya imparten nociones de educación sexual. Nosotros lo tenemos todo preparado, así que encendemos ya el altavoz. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, arrancamos este altavoz con unas vistas impresionantes. Estamos en el muellito del cotillo y también muy impresionante es la compañía que tenemos hoy. El tema central de este programa de esta semana es la educación sexual. ¿Cómo de importante es que estemos formados, que tengamos esos conocimientos? Y para ello, qué mejor que hablar con una experta en la materia. Nos acompaña Alejandra Batista, sexóloga y educadora, trabajadora social. Alejandra, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Buenos días y gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir, lo primero de todo, una definición, si se puede definir qué es la educación sexual. Pues mira, la educación sexual es una herramienta que nos permite conocer qué es la sexualidad. Y muchas veces cuando hablamos de sexualidad entendemos, o las personas dicen que son relaciones sexuales. Pero en realidad la sexualidad también son valores, son sentimientos, son actitudes. Es decir, la sexualidad tiene una dimensión biopsicosocial. Tiene una dimensión biológica, ¿por qué? Porque nacemos con unos genitales determinados. Tiene una dimensión psicológica y social. Porque nos comunicamos, nos relacionamos, sentimos. Eso es la sexualidad. Es un concepto súper, súper amplio. Entonces, podemos decir que la educación sexual o la sexualidad no es solamente, no se cine a relaciones sexuales. No, básicamente es que tampoco es que se hable sobre cómo tienen que ser las relaciones sexuales. Sino que se habla de muchísimos más conceptos. Porque después, cómo cada uno quiere vivir una relación sexual, si es que decide tenerla, es una cosa personal e íntima y privada. ¿Cómo de importante es que como sociedad tengamos esos conocimientos o nos interesemos o nos formemos en educación sexual? Pues mira, una cosa básica que muchas veces no conocemos es que recibir educación sexual es un derecho que tenemos todas las personas. Por otro lado, si entendemos que la sexualidad es vida, ¿cómo no vamos a hablar sobre educación sexual y sobre sexualidad? No, es decir, la sexualidad es una característica innata del ser humano. Ya nacemos siendo seres sexuados y sexuales. No podemos elegirlo, ¿vale? Entonces, es muy importante que conozcamos, pues, el tema de la reproducción, ¿no? Siendo niños, el tema de la identidad de género, de las orientaciones sexuales. Es decir, conocer todas las opciones que existen, no solamente qué me pasa a mí físicamente ante determinadas situaciones, hacen que pueda entender mejor a las personas. Y por lo tanto, me pueda comunicar mejor y me pueda relacionar de una mejor manera. Hemos hablado ya, Alejandra, de esa definición de cómo de importante es estar, no estar formado, sino tener conocimiento sobre educación sexual. Y ahora la pregunta, nosotros como sociedad en general, estamos, somos conocedores de la educación sexual, sabemos de lo que hablamos. En definitiva, somos una sociedad formada o con conocimientos en educación sexual. Pues mira, yo pienso que si muchas veces relacionamos el concepto de sexualidad con relaciones sexuales, pues estamos perdiéndonos realmente lo que es la definición de sexualidad. Por lo tanto, tenemos un conocimiento muy chiquitito. Además, los adultos, las personas adultas, también pensamos que la práctica nos hace conocedores y no es así. Es decir, las prácticas son individuales, por lo tanto, tú sabes lo que tú vives y cómo lo vives. En cuanto a los niños y las niñas y las personas adultas, pues también el tema de las redes sociales y que exista tanta información, muchas veces nos desinforma. El tener tantas opciones y muchas veces que no son científicas o verídicas, hace que pensemos que hay situaciones que son de una manera determinada. Por lo tanto, es fundamental que nos informemos en fuentes verídicas. Hablabas de esa sobreinformación, de cuidado, de tener precaución, de dónde informarnos. A mí se me ocurre, cuando comentabas el tema de que las personas adultas creemos que lo sabemos todo dependiendo de las prácticas que tenemos nosotros, una persona que todavía no haya tenido ningún tipo de práctica sexual y se enfrente, por ejemplo, a vídeos pornográficos, a contenido de pornografía, eso puede generar unos estereotipos que luego, o unas ideas, va a ser de una manera que luego igual o casi seguro no es así. Claro, por eso, fíjate, es tan importante la educación sexual. Es fundamental que se intente hablar de este tema en las familias y en la escuela y también entre iguales. ¿Por qué? Porque ahora mismo las niñas y los niños tienen un acceso a las redes sociales muy fácil y es una cosa también inevitable. Es decir, tú en tu casa puedes tener muchísima precaución, pero las niñas y los niños también salen al mundo. Es decir, pues también tendrán amigas, tendrán amigos y tendrán probablemente acceso a las tecnologías. Por lo tanto, es muy importante que sepan que lo que se... Bueno, primero de todo que la pornografía existe para un público determinado, ¿vale? Que es un público adulto, que supuestamente un público adulto, si somos maduros o no, que hay personas que sí o no, pues sabrán entender lo que está pasando. Pero una niña y un niño, pues primero de todo, fíjate, en el porno se ven cuerpos perfectos. No, son cuerpos determinados, perfectos. Se ve a un hombre que siempre está capacitado. También se ve mucha violencia. Es decir, si un niño pequeño o una niña pequeña ve esas imágenes, pues probablemente... Y no se les habla, ¿no? Sobre el significado de la sexualidad en su máximo concepto, pues ellos cuando se vayan a enfrentar a una relación, puede ser que emiten esos patrones. Es decir, pues tenemos que aprender que probablemente una mujer se la tenga que tratar con cariño y con respeto, que preguntarle, es decir, que las prácticas tienen que ser consensuadas. Y además, también si vemos siempre a un hombre dispuesto, ¿no? Donde no existen unos besos, unas caricias, una charla, pues si tú después no te ves en la misma situación, pues puedes también llegar a tener problemas a nivel sexual. Alejandra, ¿podemos decir que en este caso el mundo del porno perjudica más de lo que enseña? Claro, es que el porno no enseña, porque el porno no es una clase de educación sexual, ni mucho menos. El porno es una herramienta, por ejemplo, es una herramienta que se puede usar en terapia sexual ante determinados problemas que pueda llegar a tener una pareja o una propia persona. Eso es el porno. Y después cada persona es libre, por supuesto, de consumirlo o no, pero no es una base de educación porque en realidad muchas veces lo que vemos son acciones de violencia. Vamos a volver un poco al tema social, sociedad, porque yo es una cosa que me pregunto mucho, además Alejandra se encarga de dar diferentes talleres tanto a alumnos como a las ampas, a los padres y madres de los colegios, que luego hablaremos un poquito de eso, Alejandra, pero hay una cosa que yo me pregunto mucho, que es, porque yo cuando, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando hablaba, era la clase de sexualidad o esa charlita, era como todo suyo, pero luego, sin embargo, entre amigos o entre amigas, se habla como, encima como que nos venimos arriba, pero cuando nos habla una persona externa sobre sexo, por qué hay esa, o sea, por qué nos da esa, como ese, ay, 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 la comidilla. Claro, porque fíjate, si las niñas y los niños cuando son pequeñitos tienen un canal de comunicación abierto, es decir, desde que empezamos a podernos comunicar hasta los 6, 7 años, pues somos como una página en blanco, es decir, les podemos explicar muchas cosas y ellos se comunican de una manera directa y abierta, ¿no?, sin pasar por ningún filtro. Cuando van creciendo los mismos adultos, vamos, porque es normal, ¿no?, por la educación que también los adultos hemos tenido, vamos generando muchas veces como ese sentimiento de vergüenza y de pudor, por lo tanto, entre iguales, pues hablamos el mismo lenguaje, ¿no?, podemos decir, pero ya después cuando viene un profesional o un adulto, pues nos cortamos, ¿por qué? Porque realmente tú dices una barbaridad y el adulto ha puesto una contestación real, ¿no?, sobre cómo son las cosas y es verdad que ahora mismo trabajando en los coles y en el instituto me doy cuenta cómo hay muchas niñas y niños son hijos del porno, ¿sabes?, por las preguntas que hacen y además se embalontan mucho también como en afirmar. Ellos hacen muchas afirmaciones como si lo hubiesen vivido y claro, cuando tú se los desmontas, se quedan, es como si se les cayese un, ¿sabes?, se les cae un mito grandísimo. Hay una pregunta, un tema que creo que tenemos que tratar, Alejandra, ¿qué pasa?, ¿por qué nos genera tanta ansiedad o tanto nerviosismo? Nerviosismo sí, pero siempre está como el tabú, el prototipo, el estereotipo de cuando llego a X años, yo ya tengo que haber mantenido X relaciones sexuales o yo ya tengo que haber perdido la virginidad. ¿Qué pasa con...? O sea, ¿por qué tenemos tanta obsesión por... tengo 17, 18 años, tengo que haber vivido ya esto? ¿Esto por qué se da? Porque es un tema de educación y es como lo que la sociedad espera. Es decir, si no entendemos que, primero de todo, que la sexualidad no es solamente relaciones sexuales, si no entendemos todas las opciones que tenemos y todo lo que podemos elegir, pues nos pensamos que hay una edad determinada para hacer las cosas. Es decir, camino a tal edad, puedo empezar a comer tales alimentos cuando eres bebé a tal edad y entonces las relaciones sexuales son a tal edad. Y muchas, esto es una pregunta de los niños y las niñas, ¿a qué edad podría tener mis primeras relaciones sexuales? Bueno, pues no existe un libro que te diga, es a esta edad, tiene que ser así, porque eso es una decisión individual. Es decir, cuando una persona ya se siente preparada, ¿qué significa estar preparada? Pues que se sepa proteger, que sepa decidir, que tenga una buena comunicación con la persona con la que quiera relacionarse, etc. Es decir, cuando cumplas muchísimas características, pues bueno, si así lo deciden ambas personas, pues estarás preparada o no para mantener una relación. Que también estar preparado significa iniciar y después decir que no. Es decir, estar preparado no significa hacerlo y además, que es que una relación sexual no es solamente una penetración. Es decir, una relación sexual son muchísimas más cosas que pueden pasar entre dos personas o más. Hablando de esta primera vez, que claro, tenemos que desmontar la construcción que quizá algunos de los que nos están viendo tienen, que esa primera relación sexual es la primera penetración. Y como bien nos ha dicho Alejandra, una relación sexual es mucho más que todo eso. Pero en cuanto a la idea básica que se puede tener de primera relación sexual igual a primera penetración, si hay gente que lo pasa mal o se pone muy nervioso, ¿quién lo pasa peor? ¿Los chicos en este caso o las chicas? Pues mira, yo creo que eso depende de la persona. Es cierto que muchas veces, bueno, que existe quizás mayor presión sobre las personas con pene. ¿Por qué? Porque tienen como una presión de que tienen que cumplir. Pero también esto es algo como aprendido, ¿sabes? Que no es real. Como que los chicos tienen que cumplir y las chicas tienen que aceptar. Entonces yo creo que en realidad lo pasa, esto depende de las personas. Y no es que los chicos lo pasen mejor ni las chicas peor, sino que sobre cada persona con pene o persona con vulva pues existen unos condicionantes, ¿no? Y depende de cómo seas tú y de la persona con la que te enfrentes, no con la que vayas a estar. Vamos a hablar ahora, Alejandra, que hemos hecho un repaso un poco así general de educación sexual, de esos talleres que estás impartiendo en diferentes puntos de la isla de Fuerteventura. ¿A quién va dirigido? ¿Con quién estás trabajando? Cuéntame un poquito cómo está yendo esto. Pues mira, actualmente estoy haciendo talleres que se han impulsado desde el área de prevención de servicios sociales del Ayuntamiento de La Oliva. Su concejal es Rafael Benítez. Y bueno, estoy haciendo talleres en algunas escuelas de aquí, en algunos coles, en el Instituto de La Oliva y en las AMPA. En algunas. Trabajamos desde, bueno, trabajo desde niñas y niños de 5 años hasta cuarto de la ESO. Y trabajamos diferentes aspectos. Es decir, para los niños más pequeños, todas las clases, todos los talleres están adaptados a las niñas más pequeñas y los niños, pues hablamos sobre el tema de la importancia de la intimidad, la importancia de pedir siempre permiso antes de tocar. Es decir, si una niña y un niño pequeñitos saben que siempre nos tienen que pedir permiso, pues ante situaciones determinadas, pues sabremos, ellos sabrán identificar qué se debe hacer y qué no. Y así, bueno, pues vamos pasando por todos los cursos. Y una cosa muy importante que trabajo es el tema de los afectos. Porque la sexualidad sin afectos no es una sexualidad positiva. Vale, entonces también hablamos sobre el tema de cómo es una relación sana, cómo es una relación placentera, el poder decidir, lo que es empoderarse para poder decidir, poder decir sí o no. Bueno, pues bueno, hacemos todo un trabajo muy grande. Hablando de estos talleres y de cómo formamos ya desde a los más peques, sobre todo me ha llamado mucho la atención eso de educar en pedir permiso a la hora de tocar. Si tuviésemos una educación sexual óptima en cuanto a sociedad, quizás muchos abusos igual no evitar, porque al final influyen muchos factores, pero sí se podrían o reducir o tratar de otra manera. Pues mira, yo este tema de pedir permiso antes de tocarlo trabajo de los 5 años hasta los 16. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida de lo importante. Y también hablo de que no existen unas partes íntimas, sino que todo el cuerpo es íntimo. Vale, si entendemos que todo nuestro cuerpo es íntimo, pues vamos a crecer sabiendo que, aparte de respetarnos nosotras mismas y nosotros mismos, nuestro cuerpo, las otras personas lo tienen que respetar. Por lo tanto, antes de determinadas situaciones, tendré más herramientas para salir de esa situación o si me ocurre, pues saber a quién puedo recurrir. Ahora vamos a irnos al otro lado de esos talleres. Alejandra, porque sí, desde los más peques hasta cuarto de la ESO, pero también Alejandra imparte talleres a las AMPAs, a las asociaciones de madres y padres. Quizá, corrígeme si me equivoco, los peques, aunque sea desde más chiquititos a más mayores, están igual, más acostumbrados a este tipo de charlas o a estos temas como más, bueno, vamos a decir íntimos, sí, ¿no?, pero los padres, ¿cómo?, porque claro, quizá hay padres o madres que nunca hayan tenido una charla de educación sexual, ¿cómo se trabaja con los padres? Pues fíjate, yo, mi propuesta es primero hacer un poco de recorrido de conocimientos generales, ¿por qué?, porque si yo quiero hablar con mi hija y con mi hijo, pues tendré que conocer conceptos básicos para hablar con claridad y con precisión. Y después un poco lo que intento transmitirles es quitar la mirada adultocéntrica, es decir, las niñas y los niños son niños y niños, no son adultos, por lo tanto, realizan muchas veces acciones que son propias de niños y que si yo lo veo desde mi mirada, pues me puedo asustar. Entonces también les hablo qué significa la educación sexual, que, como decíamos antes, del concepto amplio. Y a partir de ahí, pues vamos hablando sobre las diferentes etapas que pasa un niño y una niña hasta hacerse adulto y cómo viven los cambios en los cuerpos. Así las madres y los padres, ante determinadas situaciones, pues sabrán cómo actuar o por lo menos podrán entenderlo sin asustarse. Otra cosa muy importante que les hablo es sobre la importancia de validar, es decir, si un niño, normalmente las primeras preguntas se hacen en la familia, entonces es fundamental que las madres y los padres, o los cuidadores, o las cuidadoras de esos pequeños, validen. Es decir, si una niña o un niño te hace una pregunta, pues que le preguntes a qué se refiere. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una información clara y exacta de lo que ellos nos preguntan, no de lo que yo creo que me está preguntando. Entonces, bueno, al final pues les doy herramientas para que se sepan enfrentar ante determinadas situaciones que a lo mejor para ellos son situaciones de apuro, que les da vergüenza. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué a los papás y a las mamás, cuando llegan estas preguntas, estos temas, hay muchas veces que es como, eso al colegio, al colegio, en casa no? ¿Por qué hay esa especie de tabú? Pues mira, yo creo que también es como nosotras y nosotras nos hemos criado, ¿no? Si nunca se nos habló sobre el tema y además si solamente se nos dijo que se lidera relaciones sexuales, por supuesto que a un niño de cinco años no le vas a hablar de eso. Es decir, no sabemos cómo dar respuesta porque la pasamos por nuestro filtro de adultos y de adultas. Entonces, claro, eso nos genera mucho miedo. Y además, ¿qué les vas a decir, no? Si no sabes qué decirles, porque ¿qué les vas a contar tu experiencia? ¿Sabes? Entonces, son muchas dudas que pueden aparecer. De estos talleres que estás desarrollando ahora en La Oliva, me has comentado antes de empezar la entrevista, que los vas a desarrollar también por otros puntos de la isla, Alejandra. Sí, mira, voy a hacer también pronto un taller con el grupo motor del Plan Insular de Tuineje, con la Concejalía de Juventud, que la concejala es Maica Marrero. Sí, y bueno, voy a desarrollar un taller de educación sexual con estos jóvenes, y estas jóvenes que lo pidieron. Hicieron esta petición porque a ellos les resultaba un tema muy importante y porque también decían que en el cole no se les había dado esa información. Y bueno, yo encantada de poder compartir con ellas y con ellos. Pues Alejandra, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por la labor que haces, por ir a esos coles con esos peques, con las peques, con los papás, con las mamás. Es muy importante los temas que trata Alejandra. Alejandra, te agradezco otra vez este ratito que hemos pasado y ahora nosotros, después de hablar contigo de educación sexual, nos vamos a un colegio aquí cerquita de Cotillo, al CEIP de La Jares, para hablar con su directora, porque en ese centro también se empieza a formar a los pequeños y a las pequeñas en educación sexual desde unas edades muy tempranas. No se lo pierdan. Bueno, después de sentar las bases de qué es la educación sexual con la educadora sexual Alejandra, nos hemos trasladado hasta el Colegio de Educación Infantil y Primaria en La Jares. Estamos con su directora, Loida González, porque en este centro tratan la educación sexual, quizá no educación sexual como tal desde un principio, pero sí a final de estos cursos. Loida, muy buenas, gracias por atendernos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Bueno, quizá un tema que nos puede parecer, lo hablábamos con la educadora, hay muchas veces que hay tabús acerca de la educación sexual, de hablar de sexo con los más pequeños o las más pequeñas de la casa, pero antes de empezar esta entrevista me comentabas que aquí en el CEIP La Jares ibas sentando las bases, no de educación sexual como tal, pero sí de igualdad entre todos. Cuéntanos un poquito cómo es esto. Exacto, bueno, como bien decías, es un tema bastante complejo, ¿no?, que tiene relacionado muchos ámbitos, entonces desde el claustro profesores consideramos muy necesario empezar desde la etapa de infantil con una base sobre el tema de la igualdad, ¿no? Ya no solo enfocado al tema de los colores, que suele ser muy perspicaz, sobre todo cuando estamos ya trabajando, te das cuenta de que traen arraigado, de alguna manera, pues que el rosa es un color de niña, el azul es el de los niños, y entonces vamos trabajando a partir de ahí, que los colores no tienen dueño, son de todo el mundo, sirven para dar color, de hecho está el negro, es un color que se trabaja bastante. Aprovechamos para trabajar también el tema de los tonos de la piel, porque el 90% del alumnado es extranjero, entonces para que se sientan integrados, ¿no?, y por el tema de la igualdad. Es muy importante también ver con ellos los tipos de familias también que existen en el momento de hoy en día, que ha variado, evidentemente con el paso de los años, ¿no? Entonces, que vean ya natural, pues que un niño o una niña pueda tener dos mamás, o dos papás, o que pueda estar en otra situación familiar diferente, pues que esté viviendo con unos tíos o con unos abuelos, ¿no? Que le sientan el núcleo familiar como su base importante, donde va a adquirir los valores, donde se le quiere, donde es respetado o respetada, y donde su opinión, porque en algunas ocasiones en infantil nos pasa, te manifiestan, pues de alguna manera, pues sobre qué, sobre cómo se siente, ¿no?, realmente esa personita, pues a lo mejor se siente más niño que niña, o más niña que niño, entonces todo eso empezamos a verlo desde una etapa temprana. Es importante empezar a educar ahí, ya a medida que vamos avanzando en los niveles, pues vamos profundizando un poquito más, en lo que es sobre todo en los cursos de quinto y sexto, más bien sexto, pues ya intentamos sobre todo, pues trabajar de manera que no busquen información en internet, porque no todo es válido, que sepan seleccionar, y que confíen en las familias, lo primero, y en nosotros para cualquier tipo de duda que tengan al respecto, ¿no?, porque si no ya nos ha pasado que con programas de televisión, con músicas o canciones determinadas, pues tienen un concepto de la realidad y de las relaciones sociales que no terminan de ser reales, ¿no? Entonces vamos un poquito por ahí. Centrándonos ahora, Loida, en la educación sexual como tal, ¿cómo se trabaja desde el claustro de profesores el hablar al final de sexo con pequeños y pequeñas que, bueno, están rozando los 10-12 años? ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues mira, nosotros en el currículum tenemos una serie de criterios de evaluación que hay que trabajar, que va más enfocado a lo que es la reproducción y al tema, por ejemplo, del ciclo de la regla, la menstruación y demás, ¿no? Es un tema muy tabú en el centro porque nos pasa que a medida que las niñas van, por ejemplo, tomando edad, saben que les va a venir el periodo, pero no terminan de decirlo, tienen vergüenza, en casa de repente pues te dicen no, la niña se encuentra mal pero no viene. Te lo comenta, por ejemplo, el papá o la mamá, pero la niña sigue sin comentártelo, entonces es ir intentando que se suelten poco a poco, que lo naturalicen y que vean que es un proceso natural, que de hecho tener el periodo es estar sana porque tu cuerpo lo necesita y que lo vayan entendiendo. Entonces, a partir de ese tema de la reproducción es cuando te van soltando los grandes de sexto pues sus dudas. ¿Y esto cómo es? ¿Y qué pasa después? Entonces, claro, nosotros tenemos unos criterios de evaluación muy concretos que tampoco nos podemos ir más allá porque eso se trabaja en el instituto, pero siempre gracias al Ayuntamiento de La Oliva se hacen talleres un poquito para encauzar pues ese tipo de dudas y demás, ¿no? Y lo interesante es que se hacen no solo para el alumnado, sino que en otros momentos se hace incluso para las familias. Porque claro, también muy importante lo que acabas de decir, Loida, las familias quizá llega un momento que su hijo o su hija con 10-11 años en casa les plantea una pregunta referida al sexo y los padres siguen poniendo alarmas, se siguen asustando, Loida. Depende de las familias, hay que decir que hay de todo, hay familias más abiertas pero que evitan, porque te lo comentan, ¿no? Como tutora, evitan la conversación todo lo que pueden, pero ya nos estamos dando cuenta y lo hablábamos antes que el alumnado está madurando muy deprisa por la sobreinformación que hay pues del YouTube, de Instagram, del TikTok, entonces ellos ven cosas que antes a tu edad o a la mía pues yo no veía, entonces estaba más centrada en seguir jugando con mis amigas y ahora el problema radica en que tengo que subir un tipo de foto determinado con alguna connotación sexual o no, tengo que decirlo, porque me he dado cuenta de que consigo más likes en el TikTok o en el Instagram y demás, entonces va madurando antes de tiempo, eso está claro, y nos preocupa. Entonces, familias que tienen inquietudes que no saben abordar el tema, pues estamos nosotros, tenemos una orientadora en el centro y pedimos apoyo al ayuntamiento pues para alguna charla de algún profesional. En muchas ocasiones, o si no, corrígeme si me equivoco, Loida, quizá hemos escuchado la típica frase de, no, esto que te lo expliquen en el colegio, esto quitamos un poco de hierro en casa que te lo expliquen en el colegio, pero creo que al final tiene que ser un tándem, ¿no? Entre un poquito en casa y un poquito en el colegio. Sí, tenemos que caminar juntos, lo que sí suele suceder a veces es que primero se empieza a comentar en el cole y entonces ya los niños se sienten con libertad en casa de decir, bueno, ahora que tengo este tema, mamá o papá o tío o tía, ¿esto cómo funciona o qué me está pasando a mí? Entonces aprovechan mucho precisamente ese tema de la reproducción para liberarse un poco porque es la manera que tienen ellos de justificar que pueden hablar con su familia de ese tema. No sé, noto que se sienten liberados un poquito o liberadas en ese momento, ¿no? Previo a eso les cuesta más, pero bueno, luego depende de la confianza que tengan también en el tutor o la tutora y ya nosotros vamos hablando con las familias, la comunicación es muy importante. De hecho, he tenido familias que no sabían abordar el tema, nos hemos reunido, hemos hablado por teléfono, se les da una serie de pautas y lo agradecen, ¿no? Luego hay familias que son más abiertas y no, no, yo desde que el niño o niña pues tiene una duda pues se comenta y se habla, por lo que te decía, también tenemos muchas familias de fuera y la mentalidad a veces pues es o un poquito más abierta o nos hemos encontrado también con mentalidades muy cerradas. ¿Cómo se trabaja con un alumno o una alumna que viene de una casa? Que al final pues lo que comentabas, ¿no? Es una mentalidad mucho más cerrada, pero al final en el cole, por ese currículum que habéis dicho, tenéis que tocar ciertos temas. ¿Cómo se le plantea esto a la familia? Pues mira, de una forma muy abierta en el sentido de que hay transparencia, vamos a hacer este proyecto, pues imagínate que a un grupo determinado le ha tocado elaborar el ciclo del embarazo, ¿no? Y cómo llega a su fin, imagínate que eso para ellos es como un tema así como muy delicado. Pues nada, se le explica a la familia, por ejemplo, qué tipo de información concreta tienen que buscar para que tampoco se pierdan, ¿no? Con tanta información en internet, que le den naturalidad en casa. Entonces nos hemos visto que al ser actividades lúdicas, motivadoras y que son realistas, es decir, que es que van a ayudar a sus hijos en el futuro a entender las cosas y cómo funciona nuestro cuerpo, pues te lo acaban agradeciendo, la verdad. Y hablábamos, antes comentabas el tema de las redes sociales, el TikTok, Instagram, bueno, la cantidad de plataformas que hay. ¿Se les cuenta también los riesgos que puede haber en este tipo de plataformas? Porque lamentablemente no hay mes al año que no encontremos que X persona ha sido detenida por tener material pedófilo, por tener imágenes de contenido sexual de menores. ¿Esto se trabaja con los pequeños? Se trabaja y cada vez con grupos más pequeños. Antes este tipo de charlas iban caminando, como te decía, tercer ciclo, quinto y sexto de primaria. Debido al tema de los videojuegos, ahora el TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya hemos llegado a tener charlas incluso en segundo de primaria. Estas charlas nos vienen a través de la Guardia Civil, que acuden al centro y al alumnado se les va dando una charla, como digo siempre, adaptada a la edad. Pero es importante, ya no solo para los niños y niñas, sino para las familias que tengan cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, se les enseña siempre que en la cámara, en el portátil, lo que sea, siempre tapada con una pegatina, una tirita, con lo que tengas en casa. Porque a veces pasa que se hackea y tú piensas que está apagada y alguien puede estar viendo a través de esa cámara. Pues se les dice esa primera indicación. Luego se les recomienda a las familias que tengan ese portátil o ordenador fijo en una zona común de la casa, que no estén ellos con la puerta cerrada y sin saber o sin controlar lo que se está haciendo. Sin saber que eso es lo que está pasando. Exacto. Y luego, pues, un control parental determinado. Es decir, no vale todo. Yo tengo un poco, como madre, filtrar lo que mis hijos van a ver en internet. Porque de repente está viendo una canción que yo le puse, pero salta el anuncio de otra cosa totalmente diferente. Y eso existe. Entonces, es dedicarme. Es sentarme con mi hijo o con mi hija y seleccionar. Y filtrar lo que puede ver. Y luego, aparte, las charlas que se le da al alumnado de una forma divertida y significativa para que lo recuerden. Es decir, no demos información real, no digas dónde vives, en qué colegio estudias, no pasen nunca fotos. Que son charlas que no da un guardia civil, una persona que intenta ser cercana en ese momento. Pero la realidad es que a veces, pues, no se nos queda. De ahí que en ocasiones, pues, en institutos o incluso en colegios alguna que otra vez, tengamos problemas relacionados con fotos en un WhatsApp o a través de otro tipo de red social, ¿no? Luego, también existen las redes sociales, ¿no? Podemos decir que es como algo más novedoso. Bueno, novedoso quizá depende de la edad, porque los pequeños y pequeñas ya han nacido con ellas. Pero lo que sí que lleva tiempo ya con nosotros son programas de televisión. Hablábamos antes también de empezar esta entrevista, Loida, que, bueno, hay que tener un control con lo que los peques, en este caso, consumen en Internet. Pero es que estos mitos o estos estereotipos en cuanto a sexualidad también los percibimos desde la televisión. Exacto. O sea, yo he tenido alumnado que, de repente, pues, quería, pues, que otras chicas u otros chicos de la clase, pues, poco menos que lucharan por él y se plegaran por él o por ella, ¿no? Entonces, cuando empiezas a preguntar, oye, pero vamos a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Porque son conversaciones después distendidas con el alumnado, pues, en momentos de recreo o cuando tienes clases de valores o de ética, porque está uno como más relajado y no estás pendiente tanto de los contenidos que estás trabajando, ¿no? Entonces, ellos se sueltan ahí y, de repente, es que te lo dicen. O sea, no, es que esto es lo que yo veo en determinado programa donde un chico o una chica se sienta en un trono y, entonces, tienen que luchar por él y yo tengo derecho a que, venga, que me expliquen qué puedan hacer por mí. Entonces, se está desvirtuando un poquito lo que es el tema de las relaciones reales, sociales, que yo decía. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas que no están adaptadas a la edad en la televisión, por lo que te decía, porque a lo mejor hay familias que, por circunstancias, están trabajando y el alumnado tiene acceso, no solo al internet, sino a cualquier, ya no programa de televisión, sino serie, que a lo mejor la edad no está recomendada para la que tiene. Entonces, empiezan a asumir demasiados conceptos que, desde nuestra opinión, no están preparados madurativamente para verlos. Yo puedo entender, pues, que hay programas de entretenimiento y yo, como adulta, pues, separo y digo, mira, esto es para divertir a una audiencia, me creo hasta aquí y hasta aquí no. Y es mi realidad. Y yo tengo unos valores, ya yo estoy formada, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Y moldeada. Estos niños no, estamos en ese proceso. Entonces, cualquier serie que se pase de la edad, videojuegos que también... Parece que no, pero es que repercute psicológicamente en el alumnado. Claro, porque al final es volver a lo que hablábamos antes, se crean unos mitos, unas, no sé cómo llamar, unos mitos o unas metas de decir, esto lo tengo que hacer de esta manera y luego en la vida real ven que no es así, y eso puede generar, o frustración, o decir, no entiendo. Presididad, depresión, o sea, yo he tenido alumnas, ¿vale? Ahora no digo alumnos porque mi situación personal ha sido de alumnas, con serios problemas psicológicos, ¿vale? Hablamos de niñas que, por ejemplo, ya no son felices, que solo quieren llorar, que no quieren comer, de repente porque ven en Instagram, que es lo que más me ha pasado a mí, pues que no tiene el peso que tienen las demás, que tiene más granos que las que salen en la foto. Y perdona que te corte, Loida, hay que recordar que esto que le está pasando a la directora de este colegio de las Jares, estamos hablando de niños que no superan los 12 años. Exacto, aquí con 12. Hablabas de alumnas que, perdona por cortarte, pero me parecía importante hacer este inciso, que no es un instituto de educación secundaria, que no estamos hablando de clases de bachiller, estamos hablando de que estos complejos y estos problemas, al final, psicológicos, surgen en niños de 12 años para abajo, Loida. Sí, sí, pero porque idealizan una vida que no es real. Yo les digo, vamos a ver, cada uno sube a las redes sociales lo que quiere mostrar. Evidentemente una persona se encuentra muy muy mal y no suele, ¿vale? Porque luego hay instituciones y se hace, ¿no? Pero hay gente que no suele subir esas fotos porque no le gusta que lo vean débil o lo que sea, ¿no? Entonces solo se sube lo bueno. De repente, la gente que coge toda esa información y se te va quedando dentro es que, oh, con su pareja siempre le va bien, siempre viaja, siempre tal. Y en la edad de estos niños, pues, qué guapa, qué bien baila. Siempre va de vieja con sus padres, tiene dinero, tiene no sé qué. Y de repente lo único que pensaba mi alumna era, ¿qué mala soy? O sea, ¿qué mala vida tengo? ¿Qué mal me va? ¿Qué mal estudio? Y eso era un bucle y era muy difícil sacarla de ahí. Entonces había que trabajar con ella, que se quisiera a sí misma, que se valorara. Y muy muy complicado desenganchar, y tengo que decir la palabra, desengancharla del teléfono. No, porque ya era un vicio. Es decir, necesito llegar a casa porque en el colegio no permitimos teléfono, ¿vale? Sabemos que hay alumnado en quinto de primario o en sexto con sus móviles, ¿vale? Pero en el centro no se puede, ¿no? Y ya era una ansiedad de necesito llegar a casa para ver cuántos likes tengo en el vídeo que subí ayer. Y no, por ahí no vamos bien. ¿Los padres son conscientes de esto? ¿Es algo que se percibe más en el colegio que en casa? Se percibe en los dos lados. Lo que a veces la situación familiar y después de la pandemia, la cosa se complicó bastante. No teníamos cómo entretener a los niños en casa y fue muy difícil. Entonces usa la tele, usa la tablet, usa el móvil. Y de repente, porque hasta yo me tuve que hacer un TikTok, lo tengo que decir, para entenderlo. Porque a mí mi alumnado me soltaba cosas de, ¿es que el TikTok me escribió o no sé cuánto? Y si yo no lo veo y no sé cómo funciona, no puedo hablarles de ello. Pues ahí havaloido con su TikTok. Entonces ya pude decirles, eh, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pongan privacidad. Ya sabía yo decirles en clase dónde se coloca la privacidad. Porque hay familias resueltas que se sientan con su hijo o su hija, le miran el TikTok, ponen privacidad y lo supervisan de alguna manera. Pero hay familias que no saben. Y los niños y niñas ya manejan los teléfonos, las tablets y todo mejor que nosotros. Entonces es complicado. Me gustaría también hablar contigo, lo que hemos hablado de educación sexual, pero también en edades tempranas, en fases tan prontas de educación como las que se dan aquí en este cole, también hablamos o tratamos la orientación sexual, la identidad de género, ¿cómo se trata esto? En infantil, a través de literatura infantil, a través de los cuentos. Por ejemplo, lo que te decía, que naturalicen y vean normal, pues que yo de repente tengo dos madres que se quieren y se respetan y me quieren y me cuidan como las que más. Y que mi familia es tan real y tan válida como cualquier otra. Entonces, si ya todo eso lo vamos trabajando desde infantil, deberíamos tener mucho conseguido, ya no solo en primaria, sino en secundaria y en universidad. Se trata de educar personas que sean conscientes de que esto es como un ciclo, ¿no? Todo lo que está a mi alrededor yo puedo actuar sobre ellos y sobre ellas. Entonces, ya que va a afectar lo que yo haga, vamos a intentar que afecte lo mejor posible. Entonces, todas estas conductas, ¿vale? Ahora mismo, pues de rechazo, pues a que dos chicos se den un beso, dos chicas se lo den, ¿no? Porque todavía algo se ve y lo sabemos, aunque no nos guste decirlo, hay. O sobre el tema del machismo también, pues todo eso se va trabajando desde infantil, dándole la importancia que tiene. Ya te vas dando cuenta de que esa semillita que tú plantaste en infantil, cuando llega en un quinto o un sexto, tiene su trabajo y se va valorando y se va viendo. Bueno, pero no quita que hay mucho trabajo que hacer. De hecho, las noticias de mujeres que de repente, pues aparecen desgraciadamente, pues fallecidas, por tal. Y claro, todo eso hay que seguir trabajando en ello. A los pequeños del cole, hablamos también, antes de empezar, que muchas veces, ¿no? En edades muy jovencitas, ya saben o ya sienten qué es lo que les atrae, qué es lo que no les atrae, cómo se sienten, cómo dejan de sentirse. Para ellos les supone un problema en edad, quiere decir, el no saber un poco o el no entender lo que nos pasa, a ellos les supone un problema o lo naturalizan y el problema lo podemos tener más las personas más adultas. Cuanto más pequeñitos en infantil, la verdad que están muy normalizados, ¿vale? En el sentido de que los niños o las niñas lo que sienten te lo transmiten tal cual. Yo en otras ocasiones, yo no he estado siempre en este cole, ¿vale? Yo ya he tenido alumnado, por ejemplo, que llegaba y te decía, esto no es mío. Y era un niño, ¿no? Y te decía, esto no es mío. Pero claro, no era que tú tuvieras una conversación con ese niño, sino que de repente estábamos en el rincón de la casita, jugando determinados roles, entonces él tomaba, pues unos roles determinados y él no se identificaba con lo que le había tocado, ¿no? Como con el cuerpo de niño. Entonces se le trata con total naturalidad, mira, pues no te preocupes, tú el día que seas grande, vamos al médico, eso se habla, tal. O sea, tienes un contacto también con la familia, la familia te dice, mira, en casa es igual, no te preocupes. Eso es lo que el niño dice cuando está jugando y demás, se pone sus tacones, se pone sus collares, me quita el maquillaje. Entonces, por suerte hay muchas familias que lo ven natural, que apoyan a esos niños o niñas, ¿no? En ese proceso de saber cómo se identifica cada uno. Y luego te puedo decir que pueden pasar dos cosas, que de repente, pues fuera una etapa que el niño o la niña pasó y luego encuentre y resulta que sí, se identifica con lo que tiene y ahí se quedó. Y en otras ocasiones sigue a las etapas de primaria y demás y se corrobora, pues que el niño no se identificaba con lo que tenía. Ahora hay un protocolo también para el cambio de género en los centros, para abordar todo esto. Los baños, de hecho, por ejemplo, en el centro ya son mixtos, no es baño de niño o baño de niña. Estaban todo con sus puertas, con su historia, ¿no? Lógico. Y con un control de quien va al baño y no, porque me imagino ahora quien esté viendo el programa. Está todo controlado. Pero es naturalizar todo, ¿no? Entonces darle la mayor naturalidad posible, que se sienten sobre todo aceptados, valorados, que es lo importante, y enseñar a cada uno a quererse como es, para que luego no tenga problemas. ¿Se puede dar el caso, Loida, que en casa quizá tengan una educación más tradicional, más férrea, más cerrada, pero luego aquí en el cole estos peques se muestran tal y como son y luego haya ese choque de en el cole puedo ser como soy, pero en casa no? Me ha pasado, pero en otros centros. Me ha pasado, ¿no? Que en la familia, por ejemplo, costaba ver que ese niño no se identificaba con lo que tenía con su cuerpo, no le gustaba y lo pasaba mal cuando se veía desnudo, ¿no? Pero realmente aquí, por ejemplo, en Lajares, desde que estoy aquí, no nos ha pasado nada de eso, pero porque son familias de fuera también y de aquí, pero ya con una mentalidad bastante abierta. Entonces tenemos mucho campo ganado en ese sentido. Loida González, directora del CEIP Lajares, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Darte la enhorabuena por el trabajazo que me consta que haces en este centro y reiterarte, gracias, de verdad, por haber participado en el altavoz. Gracias a ustedes y cuando quieran, pues aquí nos tiene. Ah, ¿ya? Vale, es que estaba pensando. Sobre cigüeñas después. No, esto está fatal, ¿verdad? Pues aquí nos tiene. Cuando tú me digas. Bien. 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 Gracias por ver el video.